Antes de empezar el video quiero que pases a checar la pagina de mis patrocinadores que se llama TodoMotosMX, aqui puedes encontrar todo lo que anunciamos en la pagina de PistonBikers Tienen estas direccionales que le acaban de llegar, estan muy muy padres Y tambien les acaban de llegar estas calcomanias para las llantas que son reflejantes Sale banda para que pases a darle un me gusta aqui en la parte de arriba TodoMotosMX, tu mejor opcion Que tal se van a los PistonBikers, aqui nos encontramos con esta Itálica WS150 modelo 2016 Día de hoy nos las trajeron aqui porque dice aqui que no avanza, tarda para despegar, vibra mucho y a veces se apaga Aqui estamos con nuestro suscriptor Héctor Nando Suscriptor de aqui del canal y aparte ya va a chambear aqui con nosotros Va a estar aprendiendo mecánica, el día de hoy le vamos a poner un reto a Héctor Para que vaya empezando a aprender todo este desmadre de las motos Y el es el que se la va a ejecutar Obviamente pues lo vamos a ir guiando y respaldando Y dice que ya he visto, si has visto todos los videos Si, todos los videos los has visto porque siempre comentas ya Entonces le va a servir bastante porque ya ese rato Limpio carburadores y eso y si se la rifa Entonces vamos a ver que tanto ha aprendido con esta moto Ok, numero uno, tienes que verificar los sintomas que dice ahi la nota Tienes que verificar que se ahogue, que vibre, todo lo que decía ahi Tienes que verificarlo y tu tambien sentirla que si si es vibracion o se esta desvielando o todo eso Pero antes de que la arranques tienes que verificar que la moto traiga aceite regla numero uno Porque luego la traes sin aceite y nos pueden culpar de que se desvile sale Ok Secas la bayoneta con tus dedos Y luego la No hasta esta bien pasada Sabes que puede ser allí Que bueno que salio eso Pásame un trapo no wey Vuelve la a sacar Miren que tanto aceite trae, hasta esta vomitando de aceite Aquí puede ser que se este ahogando porque este pasando el aceite Este Ajá del carburador al motor Entonces puede ser que Si no Del carburador al motor wey No del tablero no Sin enroscarla Si, sin enroscarla y sale un chingo ahi Y sale como con rebabitas Y entonces habría que checar si nos esta pasando Podríamos hacer un cambio de aceite Y si vuelve a Levantarnos el nivel de aceite Quiere decir que por eso esta ahogando Si esta llena A ver si se alcanza a ver Si verdad Y aqui tiene un tapon de corcho A huevo si Pues bueno Hay que ponerle el tapon Ya vimos que por lo menos aceite si trae Y por la obligacion no se nos puede Parar Entonces regla numero uno Siempre hay que revisar que traiga el aceite Nos indique o no al cliente Porque Es para proteccion de nosotros Vale Número dos Vamos a ir a Darle una vuelta Y ver nuestras opiniones A ver si se siente bien o se siente mal Bueno entonces aqui Lo que Hector se acaba de dar cuenta Es de que Hace un ruido Que es como si Al parecer no trae freno No se alcanza a ver Pero ese es el ruido que hace Entonces que Que bueno que lo notas Hector Porque Puede ser que Se este frenando la moto Entonces hay que Encenderla Y ver cuales son tus opiniones Si arranca normal Si no arranca normal Oye Un poco ruidosa De la maquina Aparte esta girando sola La La llanta Si veras Oye muy muy ruidosa De aqui Pero mucho Muy ruidosa Entonces dice Tambien que vibra demasiado Entonces seria Cuestion de darle la vuelta Entonces Verla a darle un roll Y ahorita nos dice A ver Que tal la sientes Va ¿Qué se siente? ¿Dónde? En medio 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 Soledad a lo fondo Y empieza Empieza A vibrar Cheiky 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 Ok Pues vamonos Para el taller Ahorita la empezamos A revisar Que cuando queremos acelerar A la pena Se quiere ir La moto No es como Las otras motos Que la acelera Se empieza A revolucionar El motor Y eventualmente Abre el clutch Se siente Que ya Esta abierto El clutch Entonces queremos Pensar Que por el ruido Que trae Allá atrás Y porque avanza Luego Luego Queremos pensar Que tiene que ver Algo con El clutch Así que Vamos a destaparla Que la acelera Que la acelera Gracias por ver el video. 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 si, ok, vamos a hacer lo mismo le vamos a agarrar una cejita unos trancasos, aflojar esa tuerca y la vamos a cambiar bueno pues ya ahorita logramos quitar el tornillo de aquí de el clutch, el cual estaba bien barrido, y lo que hicimos es que le pusimos un dado anterior que viene siendo un 16 lo metimos casi casi a fuerzas solamente así logramos extraerlo ahora vamos a ir desarmando poco a poco el clutch y vamos analizando lo primero vemos que alrededor de todo el clutch tiene esa línea como que raspó en algo y estamos viendo que la tapa de allá tiene un hoyo, entonces queremos pensar que pues este le dieron un golpe ahí se ve el hoyo ahí en el fondo que tuvieron un trancazo ahí, entonces ahorita lo que está notando Héctor que es lo que notas ahí Héctor? que tiene juego y por qué crees que se hace juego? el desgaste, de él? de la campana de la campana o del valero también puede ser, entonces ahora velo inspeccionando si encuentras algo así raro pues tú me dices esta suelta tiene juego? esta pasta tiene juego y por qué crees que haya sido? trae unos resortes en la parte de adentro y uno se debe roto y los otros dos como sienten? están firmes firmes y solamente este es el que está roto eso que quiere decir? que ahí también como sientes en los valeros? tiene como gira chueco gira chueco entonces que quiere decir Héctor? que ocupamos que? ocupamos cloche cloche entero porque el diagnóstico sería porque pues se rompió un resorte de la parte de de adentro y ya no nos sirve sale banda entonces vamos a cambiarle el cloche por uno nuevo ahorita vamos a marcarle al cliente a ver si nos autoriza cambiar esa pieza y esa pieza que se fueron a la basura porque no se estuvo extraño que las dos por uno pero eso explica dos cosas explica el ruido de que tenía como de biela y explica que porque cuando apenas la aceleraba este se quería ir luego luego ir la moto porque una pasta estaba abriendo sale entonces siempre que tengas ruido de biela para descartar que si es la biela o no vas a quitar el variador sale entonces banda ahorita vamos a hacer eso vamos a hablarle al dueño y vamos a ver si nos autoriza hacer un cambio de clutch y de variador y vamos a hablarle bueno ya está ya aquí esto es difícil fácil aprendiste algo no voy porque tú ya más o menos tenías noción de cómo se hacía pero aprendiste algo no voy a poner el kickstarter eso fue algo nuevo para ti falta que lo calemos porque es que lo armamos y no queda chido a mí me ha pasado no te preocupes entonces ahorita ya le fuimos a dar una vuelta a la moto y se corrigieron casi 50 60 por ciento de los problemas que trae esta moto se quitaron porque ya no soy el ruidazo que traía del variador ya no despegó sola por lo del clutch y ya corre corre bien la motito este problemas que todavía tiene la moto el parador central si lo notan aquí aquí tiene hasta un hoyote de que esta madre está pegando aquí entonces ya el dueño ya lo sabe otro problema que también notamos es de que al momento de que le frenas la moto se queda frenada verdad es lo que notamos que le frena si se queda como frenada y eventualmente se suelta solo nos comenta el dueño que ya le hicieron cambio de balatas en la parte de atrás y es de ahí de donde proviene eso nada más que el dueño ya no quiere que lo reparemos porque ya se le acabó su presupuesto en las balatas de enfrente desde que iniciamos el vídeo nos dimos cuenta de que no trae balatas y me dice el dueño que si le cambiaron balatas que las trae nuevas que hiciste que las trae nuevas entonces este pues habría que checar allí pero dice que obviamente que ya la economía ya hasta allí llegó que más notamos de malo que cuando arranca no prende no prende este al llavazo o sea de edad si es lo que le comentaba que creo yo su carburador si hay que acelerar un poco un poco más de lo normal diría yo normalmente una moto la celda es poquito y con eso arranca pero le tengo que acelerar un poco más de lo normal para que arranque pero ya ya se le quitaron un buen de un buen de ruidos y aparte se oye como como que pedorrea la moto como que raca taca 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 habría que checar por qué habría que checar por qué y otra que como la pagaste nada más saltando el acelerador se quiere decir que anda mal del carburador y aparte habría que checar porque tiene tantísimo aceite se dieron cuenta cuando iniciamos el vídeo notamos eso de que traía un buen de de aceite como extra dice que también le hicieron servicio no sé en dónde pero también hicieron servicio y aquí en el sol no se alcanza a apreciar pero tiene muchas rebabas no sé por qué pero bueno nosotros creemos que está muy delgado el aceite que está pasando gasolina además y que va a ocupar carburador y bomba pero eso lo vamos a dejar en otro vídeo banda porque pues ya hasta aquí llegamos con este vídeo ya el dueño fue para lo que nos autorizó dinero y por lo menos ya resolvimos yo creo que los problemas más grande que traía que era el del ruido y que no despegaba y ahorita ya la moto ya le pude una vuelta y despega bastante bien y ya no vibra exactamente ya no vibra sale banda pues ya vieron entonces cuando tengan así un problema tienen que determinar si es de enfrente o de atrás si es de aquel lado de este lado si es de transmisión o es de motor y si es de transmisión hay que dividirlo en dos variador o clutch o en este caso los dos cámara banda nosotros somos amigos de pistón bikers chau